Corte informativo a la hora, a la hora, por W Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Este es el corte informativo a las cuatro de la tarde. Lo más destacado, Puente Grande Automatizado. El nuevo reclusor metropolitano inaugurado hace martes en el complejo de Puente Grande, cuenta con nuevos sistemas de seguridad como puertas automatizadas, máquinas de rayos X e infrarrojos, estando catalogada como de nivel cuatro. Así lo explicó el director general de los centros penitenciarios en Jalisco, José González Jiménez. Ya cuenta con tecnología de punta que permite, a través de los sistemas maestros de monitoreo, los datos, las blindadas, va a permitir que los custodios no tengan tanto contacto directo al 100% con los internos. Antonio Nery. Por sus deficiencias. El presidente de Colegios de Abogados de Jalisco, Antonio Pérez Juárez, señala que debido a que fue un programa hecho al vapor con fallas de origen y el esquema de evaluación de los elementos de seguridad pública carece de sustento jurídico, además de que quienes los aplican carecen de experiencia, debe hacerse una propuesta para modificar este sistema y que quien lo aplique sea un grupo multidisciplinario de especialistas. Es un programa que fue erróneo replantearlo, consensando con los sectores profesionales que pueden aportar algo a este tipo de proyectos, como son los abogados, los cólogos, los sociólogos. Norma Navarro. Lo aprueba. El gobernador Emilio González Márquez avala la decisión del nuevo gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval que entrará en funciones a partir del primero de marzo, al darle seguimiento a la propuesta del mando único en seguridad, ya que ésta vendrá a fortalecer a los municipios que tienen pocos elementos. Municipios alejados de la capital que tienen poca población, poco policía y mucho territorio y que se convierten entonces en espacios vulnerables. Creo que es un acierto la continuidad de este gobierno. Para W Radio, Luis Antonio Ruiz. Que sea incluyente. Podría costarles muy caro a los políticos no poner atención a la percepción ciudadana si quieren tener éxito en sus gobiernos, afirma el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? David Gómez Álvarez. Creo que hay mucha más apertura y sensibilidad de la clase política, pero no la suficiente para cambiar la realidad. La incidencia en políticas públicas no solo depende de las organizaciones de la sociedad civil, sino sobre todo de la capacidad de los políticos para entender que no pueden gobernar solos, que tienen que escuchar a los expertos. Informó Nancy Minerva Luna. A fin de facilitar procesos e impulsar el saneamiento de las aguas residuales de Jalisco, la Comisión Estatal del Agua implementa ya el Manual de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento en el proceso de lodos activados. El organismo afirma que con ello se concluye la infraestructura para limpiar el 75% del vital líquido de la zona metropolitana de Guadalajara y casi el 90% del resto en la entidad. Muchas gracias. En la siguiente emisión más información, soy Leticia Arana. Corte informativo a la hora por W Guadalajara.